El diputado del partido de Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez, indicó que tienen en sus manos una propuesta respecto a la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, misma que fue trabajada en el seno del Consejo Universitario. Oficialmente yo desconozco que ya haya llegado la propuesta aquí al Congreso. Supongo que entre muchas otras comisiones tendrían que turnarla, no de manera oficial, no en una sesión obviamente a la Comisión de Educación para empezar a analizar. Yo lo que te puedo comentar es que yo tengo una propuesta de ley orgánica que tiene su origen en el Consejo Universitario de hace muchos años, en donde habla del año 2000, si mal no recuerdo, de algunos trabajos que se conformó una comisión al interior del Consejo Universitario para atender este asunto. El diputado se pronunció a favor de que se revise la norma y en su caso se hagan modificaciones, sobre todo en lo que se refiere a la lección del rector. Yo soy un convencido como michoacano, como diputado y de manera específica como parte de la Comisión de Educación, consciente totalmente de que tenemos que revisar la ley orgánica de la universidad. Yo lo he platicado con el señor rector de manera informal, quiero aclarar, con el señor Alberto Bedoya, secretario, y cuando han venido los sindicatos, tanto de profesores como de la universidad, y en alguna ocasión inclusive parte del Consejo Universitario, en mi intervención yo siempre les he expresado la necesidad de revisar la ley orgánica de la universidad. Hay temas que pudieran ser neurálgicos, que al día de hoy se pueden considerar como temas tabú al interior de la universidad, como el caso de la elección del rector. Yo creo que la participación de la sociedad a través de los partidos políticos y ahora con las candidaturas independientes, esto habla de un avance democrático de la sociedad mexicana, en especial la sociedad michoacana, y yo creo que en el caso de la elección del rector se tiene que buscar algún mecanismo en donde participen quienes realmente están en el ámbito universitario, que son obviamente los propios maestros, los trabajadores y los alumnos. Dijo que existen varias voces que han demandado se de una elección democrática. En el interior del Consejo Universitario hay voces que están solicitando que se haga esta elección de manera más democrática. Se hace en las escuelas de la universidad, en las facultades, aunque luego tengo por ahí información que la terna que gana, luego el Consejo Universitario decide por otra persona, que luego no va ni en la terna, parece ser que ha habido algún caso así. Entonces, pero esas son las cosas precisamente que tenemos que regular en la ley orgánica. Otro asunto que considero debe ser abordado dentro de la norma es la ley de pensiones, en donde se debe trabajar en el problema que enfrenta la casa de estudios. El otro asunto que todo el mundo sabemos y que nos está pegando es el asunto de las pensiones. Yo creo que en la próxima semana empezaremos ya a trabajar el presupuesto del 2014, yo creo que hoy terminamos las leyes de ingresos y seguramente vamos a tener aquí la visita del señor rector, vamos a tener la visita de los sindicatos, etcétera, inclusive de alumnos que vinieron el año pasado, recuerdo, a pedir mayor presupuesto para la universidad. Decirles que sí, claro que sí, en la medida de las posibilidades, pero también hay otra parte en la universidad y en todos los organismos, en todos los sindicatos, en todos los que reciben dinero público, que tiene que ver con el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo se pronunció por una auditoría externa para la universidad. La famosa autonomía, dependiendo del tema, si es tema económico somos autónomos, bueno, pues si son autónomos, pues entonces que busquen sus propios recursos, ¿no? El otro asunto que también que va, digamos, con mucha relación es el tema de la gratuidad, que yo también lo estoy revisando, estoy platicando con algunas gentes que tienen ya algunas experiencias en este sentido, con la idea no de revocar. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.